...dice Bauman que hacer de la propia vida una obra de arte... ...equivale en nuestro mundo líquido a transformarse... ...en alguien distinto a quien se ha sido... ...y es que hoy la única certeza es la incertidumbre... ...sobre esto reflexiona la nueva exposición del Centro de Historias... ...sobre una realidad líquida que diez artistas aragoneses... ...han plasmado en su obra, mostrando cómo los cambios sociales... ...afectan también al arte. Porque además de las dos obras que distanciadas en el tiempo... ...seríamos que grabaran un vídeo con un minuto aproximadamente de duración... ...donde pudieran verbalizar cómo han afectado estos cambios... ...a su forma de trabajar o a su trabajo en sí. Así, la obra artística de Isidro Ferrer pasó de un tenedor... ...a convertirse en un martillo de cristal... ...para hablar de la delicadeza del ser humano. Y Silvia Pennings comenzó pintando un paisaje diáfano... ...y acabó con otro oscuro y temeroso. Y es que así es la realidad líquida. Porque los líquidos, sus cualidades físicas de evaporación... ...de fluidez, esa adaptación al medio que los contiene... ...esa adaptación de la que todos nos tenemos que imbuir... ...para mantenernos a flote. De aquí la segunda palabra del título. Líquida, realidad líquida es esta exposición. Ana Felipe, Jorge Fuenbuena, Paco García Barcos... ...Fernando Martín Godoy, José Moñú, Ana Palacios... ...Víctor Solanas Díaz y Lina Vila... ...son los otros autores que componen esta exposición. Una exposición que se podrá ver hasta el 26 de febrero... ...en la cúpula del Centro de Historias.